Es una de las ferias más reconocidas en la provincia de Patás y que año tras año demanda una gran organización. La fiesta patronal en honor a Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo tiene en su concurso gastronómico a la expresión más destacada dentro de su calendario festivo. Nuestra tierra tiene mucho de un potencial en cuanto a lo turístico. Bueno, se mueve mucho la parte sentimental, la parte de la fe y sobre todo la unión entre los pueblos. En distintos platos como el cuy con papa, el cuy con mote, el chicharrón de chancho. Característicos en Tallabamba, Patás. Característicos en Patás y sobre todo en Tallabamba, sí. La cita fue en sus instalaciones de la avenida Villarreal dentro de la jurisdicción de Barrasa, Hasta allí llegaron cientos de patasinos y tallabambinos, quienes degustaron los tradicionales chicharrones de chancho y pollo, el típico chocho con mote, el apetitoso cuy y otras delicias propias de la Sierra Profunda de la Libertad. Cuy con papa, estilo de mi tierra, Tallabamba. ¿Cómo se prepara un ceviche de patita? Igual que el ceviche normal que hacemos de pescado, pero lo hacemos esta vez con patita. ¿El secretito del sabor que le ponen a usted? Un toque de cariño nada más y amor. ¿Arriba Tallabamba, mestre? Arriba Tallabamba. ¿Cómo se hace un buen tortillado al estilo Tallabamba? Un buen tortillado al estilo Tallabamba, huevo batido con harina y la cebollita picada que usted lo ve. Preparado solamente a base de huevo y harina nada más. Lo más natural posible también. Exactamente. Y eso es riquísimo para el paladar. Ante un jurado muy exigente, cada una de las concursantes presentaba lo mejor de su gastronomía, aunque pocas se animaban a dar el verdadero secretito, la razón más importante de su delicioso sabor. Verdaderamente se hace recordar las costumbres, la tradición, en donde todos los patasinos residentes acá en esta ciudad primaveral de Trujillo lo estamos llevando cada año. La fiesta patronal incluye la tradicional misa de acción de gracias y de colocación que se realizarán este lunes y martes en la Catedral de Trujillo, exposiciones culturales en el Teatro San Juan, romerías, entre otras actividades, invitaciones que ya hicieron extensivas los directivos de la asociación que los agrupa.